... Esta mañana ha comenzado en el cementerio de Fuentes Nuevas... ...la prospección arqueológica que intenta localizar fosas... ...donde fueron enterrados varios represaliados en el 36... ...los trabajos los desarrolla la asociación Sputnik Labrego... ...se marcan dentro del proyecto lugares de memoria... ...que respalda el Ayuntamiento de Ponferrada... ...es una prospección que va a prolongarse durante toda la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es una de las imágenes de este día... ...de este 11 de julio de 2022... ...que tiene estos otros argumentos de interés... ...aquí en la comarca de Viertas Sumario y comenzamos. UPA Trans renueva su junta directiva y asegura que va a ser exigente... ...con el gobierno en conseguir mejores precios para los asociados... ...el transporte sigue sin convocar paros... ...a pesar de que el precio del combustible está más alto... ...que cuando los convocaron en marzo. La Junta está preocupada por el incremento de suicidios... ...en la comunidad el pasado año... ...un año en el que España batió todos sus récords... ...desde que existen datos... ...en Castilla y León casi el 1% de los casi 30.000 fallecimientos... ...del año pasado fueron por suicidio. Desde enero de este año solo se registró una donación de órganos... ...en el Hospital del Bierzo... ...contrasta con las 11 en León o las 13 en Salamanca... ...desde el 1 de enero hasta la fecha... ...se han registrado 138 en hospitales públicos de la comunidad. Y en deportes arranca la campaña de abonados... ...de socios de la deportiva... ...el 18 de julio habrá descuentos a socios que han permanecido... ...desde la temporada 2021... ...este año la principal novedad... ...es que se pueden adquirir de forma telemática. El Atlético Benvibre ficha al argentino Emanuel Manero... ...para la próxima temporada... ...el atacante procede del libre del Villaralbo... ...donde firmó una extraordinaria campaña con 24 vuelos... ...es el tercer fichaje rojiblanco... ...junto a los ya anunciados de Pablo Barredo y Óscar Contreras. Calor, mucho calor desde la previsión de la Agencia Estatal... ...irá a más durante toda la semana... ...ya ven que la previsión... ...incluso supera los 40 grados... ...en los próximos días... ...en la comarca del Villarzo... ...de hecho hay alerta... ...amarilla por altas temperaturas... ...las que se recomienda sobre todo... ...hidratarse especialmente a las personas mayores. Recuperar la memoria es lo que se intenta hacer... ...en el cementerio de Fuentes Nuevas... ...con una prospección arqueológica... ...que busca o intenta localizar... ...los restos de varias personas represaliadas en 1936... ...es un trabajo que está llevando a cabo... ...una asociación Sputnik Labrego... ...que se va a prolongar durante toda esta semana. El historiador Alejandro Rodríguez... ...encabeza el equipo que ha comenzado a buscar... ...los restos de varios represaliados... ...en el cementerio de Fuentes Nuevas... ...en la zona en la que se llevaban a cabo... ...los fusilamientos en el 36... ...es decir, extramuros del cementerio. Sabemos que aquí fueron asesinadas personas... ...y fueron enterradas en toda esta zona... ...y es lo que nos lleva hoy aquí... ...a buscarlas, a intentar recuperarlas... ...y devolvérselas a sus familiares... ...que ese es el objetivo fundamental... ...que tiene el ayuntamiento... ...y que tenemos nosotros como... ...como asociación técnica, digamos... ...como parte técnica de todos estos trabajos. Aunque hay un trabajo previo de investigación... ...la asociación Sputnik Labrego... ...no sabe qué se va a encontrar... ...sólo tiene un nombre... ...el de José Aira del Valle... ...al que su familia sitúa en este espacio. Sabemos que hay al menos dos grupos de personas... ...porque tenemos documentación... ...que nos habla de dos momentos de asesinato diferentes... ...de dos grupos de personas... ...que acaban aquí en esta zona del cementerio... ...o sea, en esta zona de fuentes nuevas... ...sabemos que no están enterrados en el cementerio... ...porque los registros de enterramiento del cementerio... ...no hablan de absolutamente ningún tipo de enterramiento... ...en estos momentos... ...con lo cual nosotros lo que hacemos es descartar... ...vamos a intentar localizarlos... ...y ver si están allí... ...que al final ese es el trabajo arqueológico. Los trabajos han comenzado aquí... ...pero hay otras dos zonas en las que también se va a buscar... ...siempre respetando las tumbas y nichos del cementerio... ...trabajarán aquí toda la semana... ...y si aparecen los restos... ...el siguiente paso será exhumarlos. Si aparecen iniciaremos los trámites para hacer la siguiente fase... ...que es ya la exhumación propiamente dicha... ...en función del tamaño que encontremos de esa posible fosa... ...valoraremos el número de personas que tenemos que trabajar o no... ...haremos un cálculo, un presupuesto... ...y haremos todo en función de lo que aparezca". El trabajo se desarrolla al amparo del proyecto Lugares de Memoria... ...que respalda el Ayuntamiento de Ponferrada... ...y que tendrá continuidad en otras localizaciones del municipio. Detenido un varón como presunto autor... ...de un supuesto delito de violencia de género en Benvibre... ...un varón que se encuentra en dependencias de la Guardia Civil... ...en la localidad, la mujer presuntamente agredida... ...está siendo atendida para practicarle... ...un reconocimiento médico que pueda determinar... ...el alcance de las lesiones... ...al parecer ocurrió esta mañana... ...cuando el varón habría supuestamente agredido a la mujer... ...en una céntrica calle... ...de la capital del Bierzo Alto. La coordinación de trasplantes de la Junta... ...refleja en su último informe... ...que el número de donantes en los seis primeros meses del año... ...se ha situado en 50... ...dato que resalta de nuevo la solidaridad... ...de todos los habitantes de Castilla y León. En el caso del área de salud del Bierzo... ...sólo se contabilizó una donación... ...frente a las 13 en Salamanca o las 11 en León. En la comunidad se han generado 138 donaciones... ...con 74 riñones, 42 hígados... ...7 corazones, 11 pulmones y 4 páncreas, entre otros. En 2021 nuestro país tuvo los datos más elevados... ...más preocupantes de suicidio desde que existen registros. En Castilla y León se superaron los 200 fallecimientos... ...por este motivo. Hoy la Junta ha celebrado una jornada informativa... ...para explicar las líneas a seguir... ...en su plan para evitar suicidios a cuatro años. Prevenir el suicidio es un problema muy importante... ...en las sociedades modernas. En Castilla y León constituye el 0,8% de todas las muertes... ...y es una de las causas más importantes... ...de fallecimiento de varones, por encima incluso... ...de los hombres que mueren en accidentes de tráfico. El pasado mes de diciembre se elaboró una estrategia... ...a cuatro años, 2021-2025, confeccionada por varias consejerías. Va a haber cinco líneas de actuación. Se contemplan cinco líneas de actuación importantes... ...cinco líneas de prevención, una línea de prevención universal... ...unas líneas de prevención selectiva... ...unas líneas de prevención inductiva, o sea, indicadas... ...y luego estrategias de vigilancia y de formación. Dentro de las líneas de prevención universal... ...es precisamente lo que entra a la jornada de hoy... ...que es la importancia de los medios de comunicación... ...a la hora de ayudarnos, que los medios de comunicación... ...que tienen una enorme influencia sobre la opinión pública... ...al igual que sucede con la violencia de género... ...nos pueden ayudar de modo importante... ...a evitar conductas suicidas, por ejemplo, y para ello... La Junta de Castilla y León anuncia que va a elaborar... ...una guía preventiva. La agrupación de transportistas en el Bierzo... ...renovó su junta directiva en una asamblea... ...que buscaba nuevos dirigentes, porque habían dimitido... ...los anteriores, después de la huelga de marzo... ...y el desacuerdo de esa junta directiva con la asamblea... ...que sí quiso secundar el paro. No se presentaron candidaturas, se han elegido los nuevos miembros... ...queda de nuevo Juan Carlos Opec Jato al frente en los retos... ...de manera inmediata son la transición del sector... ...hacia la digitalización, la descarbonización... ...y así como conseguir una mejor posición negociadora... ...con sus clientes y proveedores. Para todo ello, la nueva Junta dice... ...se va a implicar a fondo en conseguir la supervivencia del sector. De supervivencia también habla Izquierda Unida... ...que muestra su preocupación ante la supresión de aulas... ...en el CEP Campo de la Cruz de cara al próximo curso escolar... ...formación que ha podido observar como en otros colegios de la comarca... ...como en el Piñera Vega de Espinaleda... ...se ha querido suprimir derechos de alumnado... ...al punto de pasar a tener solamente cuatro aulas de educación primaria. Izquierda Unida se suma a las recientes demandas... ...de un colegio público en el barrio de La Rosaleda... ...ya que dice los vecinos se ven abocados a llevar a sus hijos... ...a centros privados o alejados del lugar en el que residen. La policía local en Ponferrada denunció a dos personas... ...por posesión de marihuana y cocaína... ...y tramitó otra denuncia por orinar en vía pública de fin de semana. Los efectivos realizaron ocho asistencias sociales... ...denunciaron a tres personas por beber en vía pública. Un fin de semana donde se tramitaron 33 denuncias de tráfico... ...11 servicios con grúa y 47 controles de alcoholemia... ...con cuatro positivos por superar la tasa máxima permitida. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castelón... ...ha declarado situación de alerta meteorológica entre hoy y el 15 de julio... ...días en los que se solicita a la población que extreme... ...las precauciones y avise inmediatamente a través del 112... ...de la existencia de posibles incendios forestales. Por ello se establecen medidas preventivas... ...contempladas en la orden por la que se regula el uso del fuego... ...y se prohíbe realizar trabajos en monte... ...en franjas de 400 metros de terreno rústico... ...que no circunda con maquinaria que genere deflagración... ...chispas o descargas eléctricas. Al respecto, este fin de semana se ha registrado un incendio en Arganza... ...0,98 hectáreas de pino calcinadas. Hermanamiento entre las asociaciones de vecinos... ...de la estación del Temple y de Flores del Sil... ...existe en Ponferrada. Son dos barrios que comparten servicios... ...por eso las asociaciones, la estación Temple y Flores del Sil existe... ...han decidido unir esfuerzos. Se sienten discriminados con respecto a otras asociaciones... ...y para luchar de forma conjunta han dado el paso de hermanarse. Sí que es cierto que nos sentimos discriminadas... ...porque hacemos las mismas peticiones que otra asociación del barrio... ...a la cual a ellas sí que la atienden y sí que se les cede la previa visita y demás. Nos hemos hermanado, vamos a trabajar codo con codo... ...y vamos a apostar porque además el barrio de la estación y el de Flores del Sil... ...son barrios hermanos y compartimos centro de salud, compartimos instituto... ...y compartimos muchas cosas y el parque del Temple que también está dando mucho a ojo. Un hermanamiento que permite que ambas sigan funcionando de forma autónoma... ...y al que invitan a sumarse a otros colectivos. Y vamos a trabajar como es nuestra obligación y cumplimiento de los estatutos... ...siendo el portavoz de los vecinos con independencia del color político... ...que hayan en cualquier momento en el ayuntamiento. Aquí los dos carnés, el que tenga ideas políticas son muy respetables... ...pero si esa idea política tuya influye para que el trabajo de la federación... ...y la responsabilidad que tienes hagas dejación de eso, fuera. Aquí se viene a trabajar. El objetivo, dicen, es promover una federación de asociaciones de vecinos... ...que realmente defienda los intereses de los ciudadanos... ...porque, a su juicio, la actual no lo hace. Y ponen como ejemplo la tasa de la basura, que, según su opinión... ...se impuso en base a una normativa europea que todavía no ha entrado en vigor. El portavoz del PP en Ponferrada, Marco Morala, exige al equipo de gobierno... ...que ponga en marcha inmediatamente la plaza Luis del Olmo, la fuente de esa plaza... ...uno de los sitios más transitados de vecinos y también de visitantes... ...especialmente por los turistas que quieren acercarse al castillo... ...cuya fuente lleva meses sin funcionar. Dice el PP que no es algo que debería pillar al equipo de gobierno por sorpresa... ...pues, en un pleno en abril, el portavoz popular preguntó, por varias razones... ...por qué no estaba funcionando adecuadamente esa instalación. Hablamos de turistas y el turismo, a través de la inflación... ...está condicionando también las vacaciones en este sector. Un sector, el turístico, que tenía unas estimaciones que apuntaban a datos históricos... ...pero ya acusan las consecuencias de subida de precios. Hay estudios que aseguran que el 30% de los españoles... ...ha cancelado sus vacaciones por este motivo. Trabajaban con esas previsiones. Y va a ser un verano de muchísimas maletas... ...así que muchos hoteles, ante el aumento de la demanda, subieron los precios. Oye, y además hay inflación... ...y además se está produciendo una rigidez tremenda en el mercado laboral... ...y además me suben los costes... ...pues voy a subir los precios. Los destinos de costa han disparado las tarifas... ...y eso multiplica también las cancelaciones... ...sobre todo las que son gratuitas hasta última hora. En el hotel lo que ven es que pim, 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 caen varias... ...y eso desperta los alarmas. En lugar de irnos a un destino de sol y playa con los precios triplicados... ...podamos optar por visitar Salamanca, visitar León. Muchas gracias, buen día. Y Castilla y León puede aprovechar la coyuntura. Puede salir reforzada de esta subida de precios del turismo de sol y playa... ...por ser un turismo interior, ser un turismo próximo a los destinos que nos visitan. En las agencias aseguran que los que ya tenían las vacaciones cerradas... ...no han dado marcha atrás. Que nos ha pillado cuando ya estábamos muchos con las vacaciones organizadas. Entonces, el año que viene va a ser un factor absolutamente determinante. Algunas voces aseguran que la inflación puede condicionar el turismo... ...aún más de lo que lo hizo el COVID. Jornada para el recuerdo a los pies del pantano de Bárcena. La Asociación de Romero rindió homenaje a las desaparecidas Bárcena y Posada del Río. Ya hace 64 años quedaron sepultadas, anegadas bajo el agua, pero sus vecinos dicen que no la olvidan. Caja Rural, porque somos el vierzo, patrocina la noticia del día. Nieves tenía 18 años cuando tuvo que marcharse de su pueblo, Posada del Río. Teníamos bar en Posada y luego cogimos el bar de Bárcena. Nos llevaba mi padre y nos traía en un isocarro que tenía cuando estaban haciendo el pueblo. Para ella esta romería es especial, aunque realmente lo es para todos los presentes... ...que disfrutan de una jornada de fiesta, pero también de recuerdo. Venimos todos los años, entonces este año no podíamos faltar. Después de dos años sin poderla hacer, este año estábamos deseando. Siempre venimos a cantar a la misa rociera. No ha faltado la tradicional ofrenda floral, recordando a las personas fallecidas antes del desalojo... ...y el nombramiento de romeros mayores, a la periodista berciana María Iglesias... ...y a la Asociación Leonesa del Camino Olvidado a Santiago, ...que transcurre por la ruta que caminan cada año los romeros. De ese pasado, supongo que debemos de mirarnos en estas aguas para examinar un poco el futuro. Y ahora que el vierzo está muy perdido, pues tal vez examinando ese pasado... ...aclararnos un poco más hacia dónde caminar. Es un privilegio recibir este galardón de esta asociación... ...que también comparte parte del tramo o del trazado con nuestro Camino Olvidado. Y queremos de alguna forma promocionar el camino y en el futuro teníamos previsto hacer una pequeña ermita... ...para que puedan parar y reposar y compensar, digamos, las fuerzas. Y a partir de ahí, pues continuar el viaje a Cubillos y a salir a Cacabelos... ...que es donde se une luego con el Camino Francés. Un evento que volvió a contar con el respaldo institucional... ...y que finalizó con la degustación de una paella elaborada con 25 kilos de arroz. La Asociación de Pendones Reino de León hizo parada este fin de semana aquí en el Bierzo... ...en su peregrinara hacia Compostela, donde desembarcarán el próximo 16 de julio... ...por las calles de Ponferrada. Pudimos ver una veintena de pendones concejiles... ...representantes de los pequeños pueblos de la provincia y de la comarca. Desde 2019 estos estandartes están considerados bien de interés cultural. Circulan a tramos hacia Compostela luciendo pendones concejiles... ...que representan a los pueblos de la provincia y de la comarca del Bierzo. No es fácil hacerlo. No, no es nada fácil. Tener en cuenta el rigor del calor. El que algún pendón de los que hoy hay aquí, pues pesará 30 o 40 kilos. Y bueno, se hace pesado. Pero bueno, nos habíamos propuesto hacerlo, se ha conseguido. Burgos sé que ya ha acabado también. Y con el esfuerzo de los pendoneros, pues se va haciendo. El colectivo planificó este peregrinaje en 2019... ...tras recibir la distinción para los pendones de bien de interés cultural. El 16 de julio llegarán a Compostela... ...y lo harán con asociaciones de otras provincias de Castilla y León. Dos de las etapas discurren por nuestra comarca. Y esperemos que el camino, el día 16, llegue con sus pendones del Reino de León... ...de la comarca del Bierzo a Santiago de Compostela. Es bonito, es bonito porque vamos haciendo distintas etapas... ...por toda la provincia de León. Y bueno, lógicamente las de aquí para nosotros son un poco más entrañables. Creo que la importancia de estos actos para Ponferrada siempre son... ...el poner de relieve esa vocación de visibilidad de nuestro destino... ...y también de ese enlace con los temas culturales... ...que son emblemáticos para nuestro patrimonio. En la provincia de León hay 600 pendones catalogados... ...aunque el doble de juntas vecinales. La asociación trabaja para recuperar los máximos posibles... ...al ritmo de 30 al año... ...gracias al apoyo que recibe de la Diputación Provincial. El Parlamento Europeo acoge desde hoy y hasta el 15 de julio... ...una exposición sobre la vida y obra de Enrique Gil y Carrasco... ...bajo el título Un romántico en la construcción de Europa. De esta forma, el señor de Benvibre llega a Bruselas... ...tras visitar varias localidades de España... ...como León o Madrid y estar en otras europeas... ...como Frankfurt, Berlín o Kiel. Nos vamos a publicitar, enseguida regresamos con el deporte... ...para hablarles, por ejemplo, de la Sociedad Deportiva Ponferradina... ...que arranca la campaña de abonos el día 18 de julio. Habrá descuentos a los socios que han mantenido su vigencia... ...o que han querido apoyar al club desde la temporada 2021. Además, este año la principal novedad es que se pueden adquirir... ...de forma telemática. El Atlético Benvibre ficha al argentino en Manuel Manero... ...para la próxima temporada, procede libre del Villaralbó... ...donde firmó una extraordinaria campaña con 24 goles. ¿Quieres vivir en plena naturaleza a tan solo 10 minutos de Ponferrada? La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León... ...y el Ayuntamiento de Carracedelo promueven la construcción... ...de 32 viviendas de protección oficial en Posada del Bierzo. Viviendas pareadas, de diseño moderno y funcional... ...con garaje, amplio jardín y sistema de calefacción... ...para aerotermia con suelo radiante. Infórmate ya en el Ayuntamiento de Carracedelo. Aprovecha esta oportunidad. ¿Vas a arriesgar la tranquilidad del hogar por unos tristes 100 megas? Multiplica por 10 y pasa los 1000 megas. Disfruta de tus películas, teletrabaja y conecta con toda tu familia con Adamo. Adamo. Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen calla. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca y paga solo una. Solo en Opticalia. Opticalia Fernando, igual que siempre, mejor que nunca. Ayudas a la vivienda rural joven. La Diputación de León ayuda a los jóvenes del medio rural para que puedan acceder a la construcción, compra o alquiler de una vivienda. Plazo de solicitudes abierto hasta el 25 de julio. Más información, área de juventud de la Diputación de León. Sede electrónica www.dipuleon.es León Sostenible. Transformación y desarrollo rural. Un proyecto impulsado en beneficio de nuestros pueblos por la Diputación de León. Atención a los y las interesadas. La campaña de abonados a la Ponferradina comienza el próximo 18 de julio. La Deportiva cumple con el compromiso adquirido con su afición. El club mantiene el descuento del 50% para abonados que hayan mantenido su carné. Desde la temporada 2020-2021. Todo en agradecimiento a los socios que mantuvieron su respaldo en los difíciles momentos y en plena pandemia. A los socios que tengan domicilado su abono se les va a realizar el cargo correspondiente el día 15 de julio en la cuenta aportada. El descuento del 50% vigente ya en la campaña anterior se va a aplicar respecto a las tarifas de las nuevas altas y de abonados que se unieron al club en la temporada 21-22. Estos precios tampoco registran ningún incremento. Los abonos cuestan desde los 65 euros del carné juvenil hasta los 400 de protector. El precio del carné de adulto es de 164 euros en los fondos, 184 en preferencia, 240 en tribuna. Como novedad las renovaciones de esta temporada se podrán realizar también online. Además de la opción de presencial en las propias oficinas del estadio municipal El Toralín. Fichaje en el Atlético Benvibre llega a un argentino libre del Villaralbo. Se trata de Manuel Manero, tercer fichaje para la temporada. Firmó una extraordinaria campaña, 24 goles. La presidenta de Embutidos Pajariel ha recibido este fin de semana un galardón en el que se reconoce su labor en la gestión. En la gala 22ª gala del baloncesto de la Federación de Castilla y León en baloncesto. Decirles que el Tínica Ponferrada ha renovado a Jorge Martínez. En ciclismo el Previllay Maglia Sport arranca esta tarde con la presentación. La Vuelta a Zamora se va a prolongar durante seis etapas donde se van a encontrar una ola de calor. También contra reloques, alta montaña, clásicas de sprint, entre otros. Hemos tenido que formar un equipo con todas las características que nos marca la Vuelta. Llevamos escaladores y como líder a Steven Bayona. Llevamos rodadores como Igor Molina. Y bueno, pues el resto, pues grandes trabajadores que a buen recaudo harán muy buen trabajo en esta vuelta. De lunes a domingo, presentación el lunes y el martes empezamos ya la primera etapa. Dos etapas que salen de Portugal y el resto aquí en España, en tierras de Zamora. Hablamos ahora de éxito de los arqueros bercianos en el Campeonato de España de Clubes de este pasado fin de semana. Donde Alejandro y Héctor González han brillado en la Liga Nacional, en la celebración en Huelva. Los dos hermanos consiguieron el oro en tiro con arco, con el Arco Club de Valladolid. Imponiéndose por 2-21, 2-19 ante el informática compuesto en la final. Su madre, Beatriz Manuel Sánchez, consiguió un gran tercer puesto en la categoría femenina con el mismo club. Nova Vida, les ha ofrecido la información deportiva. EDAR, la mancomunidad para el tratamiento de las aguas residuales del Bajo Bierzo, patrocina el tiempo. Ya ven las provisiones de cara a las próximas horas, temperaturas muy altas en las máximas. Mañana, martes, ya se van a registrar hasta 40 en algunos municipios de la comarca del Bierzo con alguna nubosidad de evolución. No se espera ningún tipo de chubasco. Sobre todo, hidratación en las horas centrales de la jornada, especialmente para las personas vulnerables. Me preocupa mi padre. Está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre. Y ahora vive en la Residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos. Y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Un lugar para vivir. Aquí vemos la combinación ganadora del último sorteo del Gordo de la Primitiva formada por los números 29, 39, 40, 42 y 53. Número clave, el 3. El agraciado en el sorteo de la 11 ha sido el 99.317. 311. 99.311. Enhorabuena como cada día a los y las afortunadas. Nos vamos con música. Los Exteto e Iriños da Febra cerraban el sábado la segunda edición de Caminos de Música, festival de raíz destacado en su entorno. Una actuación que nos permite disfrutar de música 100% tradicional de lugo y bailar y recordar las fiestas de los antepasados. Es todo. Que tengan una feliz jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!